Desde ese día en que te dijo Todo acabó Como se rompe una rama Hay viento, algo en ti se quebró Ciego en la sombra, no crees en nada y todo está mal Sientes el alma en panca rota, pero ya está Si ya ha vivido una cien muertes en tu corazón Sabes que eres un paticista Créetelo Por eso brinca, brinca que el cambio empezó Que el mundo gira y gira, no espera que no Por eso brinca, brinca que la solución Que es tu energía, viva tu tiempo ya Por eso brinca, brinca que el cambio empezó Que el mundo gira y gira, no espera que no Por eso brinca, brinca que la solución Que es tu energía, viva tu tiempo ya Si estás pensando, no hay esperanza O hay una entre mil Busca esa fuerza de muy adentro Vuelve a vivir Rompe los cerros, salta de alambre, echa la sal Por eso brinca, brinca que la solución Por eso brinca, brinca que el cambio empezó Por eso brinca, brinca que el cambio empezó Y el mundo gira y gira, no espera que no Por eso brinca, brinca que la solución Que es tu energía, viva tu tiempo ya Por eso brinca, brinca que el cambio empezó Y el mundo gira y gira, no espera que no Por eso brinca, brinca que la solución Que es tu energía, viva tu tiempo ya Bueno, let me speed it up, I'ma heat it up Shorty lookin' like a million bucks, she makin' a buzz The way she roof about it, body, she got me feelin' naughty Got this man, wanted a party and fill up on the body At the room, you take it toca, you say get the wheel, voloca Nana, estoy, que beso, tu boca Got me loose, loose, I'll take you on a cruise How do you want it, baby, you choose, it's a crazy life tonight We're gonna party till I see the sun light And I feel love on the body, shorty not the bunga Pesa, me de vaca, I'ma get it like that Now let me slow it down, beat M to the E now Brinca, brinca, brinca I say let me slow it down, beat M to the E now Por eso brinca, brinca que el cambio empezó Y el mundo gira y gira, no espera que no Por eso brinca, brinca que la solución Es tu energía, viva tu tiempo ya hoy Por eso brinca, brinca que el cambio empezó El mundo gira y gira, no espera que no Por eso brinca, brinca que la solución Es tu energía, viva tu tiempo ya hoy Confía que no es mierte, te notificaciones Y como tú eres, puedes ver con laичita